En este video vamos a ver las otras opciones que nos ofrecen estos LFOs. Aquí como ya hemos visto tenemos la opción de Performer y de Stepper. Podéis ver que cuando abro esta opción de Performer tengo como un secuenciador con diferentes ondas de sonido. Y podéis ver que aquí simplemente tengo como 16 pasos de esta secuencia y podría como darle más amplitud o más valor a cada uno de estos pasos. Podéis ver que simplemente podría darle un valor más grande, más pronunciado y un valor más pequeño. Luego tenemos esta opción aquí, Cargar onda de sonido o curva de sonido. Podéis ver que podría seleccionar una onda de sonido y haciendo clic aquí podéis ver que he cambiado la onda de sonido que venía por defecto. De nuevo podría hacerlo aquí. Luego podría asignar esta onda de sonido a varias casillas simplemente apretando la tecla de Shift. Podéis ver apretando la tecla de Shift podría asignar mi selección a diferentes pasos. De esta manera podría crear de una manera mucho más rápida estas como ondas de modulación y crear mi propia secuencia. Luego simplemente haciendo clic de nuevo aquí me salen las mismas opciones que hemos visto antes. Rate es de nuevo la velocidad de modulación. Aquí tengo las mismas opciones de sincronización que ya hemos visto en el video interior. Y tengo el Amp. Pero luego aquí tengo estas opciones Amp, Mod. Esto es Amplitude Modulation. Es como una modulación de amplitud. Este valor ajusta la amplitud general de modulación definida para las secuencias de paso que tenemos aquí. Cuando está abajo de todo no hay modulación. Cuando está arriba de todo la modulación está a su punto máximo. También es importante de saber que simplemente su funcionalidad depende si hemos activado estas opciones. Podéis ver que aquí tengo como estas casillas que podría activar y desactivar. Simplemente cuando tenemos esta casilla activada, esto significa que esta onda va a ser afectada por estos dos faders. Podría activarlos y desactivarlos de forma individual. Las cajitas superiores se corresponden a la opción de X-Fade Sec y las cajitas inferiores se corresponden a la opción de Amp Modulation. Y podéis ver esta línea negra de división que nos indica cuál de ellas a qué opción se corresponde. Podéis verlo. Cuando no está activada, podéis ver que está en negro. Simplemente me está indicando que exactamente este paso no va a ser afectado por estos faders y las opciones que ejecutan. Luego, si quería que sea afectado este paso, simplemente podría activarlo. Vale. Luego tenemos el X-Fade Sec. Digamos que esta opción ajusta la superposición de ambas secuencias. O dicho de otra manera, la secuencia efectivamente es reproducida por el performer. Si está abajo de todo, solo se reproducirá la secuencia inferior. Si está arriba de todo, solo se reproducirá la secuencia superior. Podéis verlo. Es un poco el mismo fader que hemos visto aquí en este LFO. Simplemente podríamos hacer como una mezcla entre las ondas de sonido y cuando estamos hablando del performer, simplemente podríamos hacer como una mezcla entre estas secuencias. De esta manera, podríamos de nuevo crear como secuencias de modulación muy complejas. Y podéis ver que aquí de nuevo tengo como diferentes presets que directamente podría cargar. Luego podría activar o desactivar este botón de sync y decidir manualmente la velocidad de modulación. Aquí de nuevo vamos a introducir un filtro. Aquí haciendo clic, vamos a asignar un valor a la opción de corte de filtro y también voy a asignar el mismo a la resonancia. De esta manera, de nuevo voy a crear como una modulación mucho más compleja. Y podéis ver que también dependiendo de la velocidad aquí podemos ver la reproducción de toda esta secuencia. Con una velocidad mucho más alta podéis ver como se mueve aquí esta casilla. Luego también simplemente podría como arrastrar, podéis ver este símbolo amarillo definiendo la secuencia también. Y podéis ver que cada vez que aprieto una tecla empieza a reproducirse exactamente desde aquí. Es algo parecido que tenemos en Ableton Live. Simplemente podríamos decidir desde dónde se reproduce como esta secuencia. La secuencia.